Bueno. Lo prometido es deuda, por lo que aquí les traigo, el especial preguntas y respuestas, tal y como dije que lo haría. Empecemos. ¿Dinosaurio favorito? ¿Franquicia favorita? ¿Quién es tu avatar y por qué lo usas? 1. El Tyrannosaurus Rex y el Spinosaurus. 2. Nanatsu no Taizai. 3. Mi avatar es el enmascarado de invasión en las alturas, y lo uso porque me gusta su diseño y personalidad. Siguiente. ¿Quién es tu personaje favorito de Dragon Ball? ¿Qué opinas de Hollow Knight? ¿Qué opinas de la serie de Oye Primos? 1. Si te refieres a protagonistas, obviamente ese sería Goku. Ahora en cuanto a villanos, pues ese sería, Freezer. 2. Nunca he jugado ese juego. 3. No me interesa, y ya ni siquiera entiendo las quejas de la gente, por lo que me da igual. Siguiente. ¿Cuál fue el meme que más te dio cringe? ¿Cuál fue el video que más te costó hacer? ¿Qué opinas del racismo? 1. Ahí no sabría decirte, ya que no soy alguien que sepa de memes. 2. El video de los efectos de sonido del Gorilla Joe, ya que tuve que dividirlo en 3 partes para no hacerlo demasiado largo, y me tarde un montón de tiempo en hacer cada parte. 3. Pues, pienso que es algo que está muy mal, y que ya debería parar. Siguiente. ¿Te gusta el anime Tonikaku Kawaii, y Madoka Mágica? ¿Te gustan las películas de estudio Ghibli? ¿Cuál es tu Kaiju favorito? 1. No he visto ninguna de esas dos series, y la verdad no creo que me llamen la atención. 2. Pues, no soy muy seguidor de esas películas, las que he visto hasta ahora son, Kitty, Entregas a Domicilio, y La Princesa Mononoke. Sé que son buenas, pero no es algo que precisamente me llame la atención. 3. Pues, sin tomar en cuenta de Godzilla, o Kong, ese sería, Ghidorah. Siguiente. 3. ¿Crees que Dragon Ball necesita urgentemente un reinicio? No creo, porque se podría decir que ya tuvo un reinicio, con la llegada de Dragon Ball Kai, que es básicamente, Dragon Ball Z, recortado, editado, y remasterizado. Ah, y aquí en América, desgraciadamente, con censura. Siguiente. ¿Qué opinas del nuevo Kaiju de Godzilla X-Con? ¿Por qué quisiste ser youtuber? ¿Eres Team Spinosaurus o Team T-Rex? 1. Pues la verdad, se ve interesante. 2. Pues, porque me ha llamado la atención, esto de subir vídeos de lo que a uno le gusta. 3. Soy Team T-Rex. Siguiente. ¿Juegas Roblox? ¿Te gusta escuchar música? ¿Te gusta el chocolate? 1. No, no juego Roblox. 2. Sí, de vez en cuando escucho música. 3. Pues sí, obviamente, mientras no sea chocolate amargo. Siguiente. ¿Qué música odias y cuál es la que te gusta? ¿Cuál es tu dinosaurio favorito de la película King Kong del 2005? ¿Practicas un deporte o vas al game? ¿Qué animes te gusta? 1. La música que odio, es el reggaeton, la cumbia, la música ranchera, la música muy infantil para bebés, y la música cristiana o religiosa. En cuanto a la que me gusta, pues no tengo una en específico, ya que me gustan todo tipo de música, excepto las que mencioné anteriormente. 2. Obviamente, el Bastatosaurus Rex. 3. No voy al gimnasio, y antes solía jugar a la pelota, pero después dejo de interesarme, pero eso sí, a veces hago una rutina de ejercicio en la casa. 4. Pues los animes que me gustan son varios, pero entre los que te podría nombrar, serían, Dragon Ball, Ranma y Medio, Los Siete Pecados Capitales, Kuromukuro, Aiko Incarnation, la trilogía anime de Godzilla, Titanes del Pacífico Tierra de Nadie, Invasión en las Alturas, Carolitus Day, Dino Ray, Seven Seeds, Beastars, Your Name, y El Tiempo Contigo. Siguiente. 4. ¿Cuál crees que es el mejor producto audiovisual de dinosaurios hasta la fecha? ¿Qué franquicias olvidadas te gustaría que sean retomadas? Si un día te ofrecieran un papel como actor de doblaje, ¿lo aceptarías? 1. Pues se podría decir que Prehistoric Planet, ya que los efectos visuales son increíblemente hermosos, tal y como hicieron con las dos películas de Avatar, o en Life Action del Rey León, además los diseños de los dinosaurios se ven bastante hermosos, realistas, y científicamente correctos. 2. Pues no sé si contaría como franquicia olvidada, pero me gustaría que retomaran la franquicia de Casper, ya que si bien yo nunca vi las caricaturas o dibujos animados del personaje, creo que la primera película si era por lo menos buena, y tenía potencial para tener secuelas, pero al final las secuelas que se tuvieron, fueron verdaderamente malas, horribles, y mediocres, y al final pasaron sin pena ni gloria, por lo que con las tecnologías de hoy en día, me imagino lo que podrían hacer con Casper. 3. Pues, no sé si lo aceptaría, ya que depende del personaje de tal película o serie, del que me ofrezcan participar, además, no tengo mucha experiencia en el doblaje, por lo que me preocuparía que después me vayan a criticar, atacar, o insultar, por lo que haga, teniendo en cuenta que existen actores de doblaje con años de experiencia y que lo hacen espectacular. Siguiente. ¿Criticarás a una alienada? ¿Criticarás a Astro Recargado y su polémica con la sirenita de Disney? ¿Qué opinas sobre la comunidad LGBT? 1. No, porque es básicamente lo mismo que Astro Recargado, pero en versión mujer joven y enferma con cara de vieja fea. 2. No, ya lo he dicho, el último vídeo que subí destrozándolo, será el último que haga sobre él. 3. No es algo que me importe, pero creo que la gente de hoy en día debería dejar de discriminar a este tipo de personas, como si ser homosexual o bisexual, fuese algo que es malo, cuando no es así. Siguiente. ¿Qué te gusta hacer? ¿Quién te inspiró? ¿Qué opinas de Mario la película? 1. Me gusta salir a dar paseos, y ver películas o series. 2. Los que me inspiraron, fueron los canales de Youtube, Alex Triceratops 123, y Asilus Goji 91 Studios. 3. Pues pienso que es una película bastante buena, y es toda una carta de amor al mundo de Super Mario Bros. Siguiente. ¿Lele Pilín? Siguiente. ¿Qué te parecen mis películas stop motion? Pues, honestamente, están más o menos. Malas no están, pero podrías mejorar. Ah, por cierto, hasta ahora la que mejor te quedo, fue la del Godzilla Legendary vs. Godzilla Issei. Siguiente. ¿Te gusta leer mitologías? ¿Qué opinas de la película Reinado de Fuego? ¿Te gusta Marvel Odyssey? 1. No. 2. No he visto esa película. 3. No soy muy de películas de superhéroes, pero creo que me implinaría más por Marvel. Siguiente. ¿Te gusta Pacific Rim, y cuál es tu Kaiju favorito? ¿Te gusta Ben 10, y cuál es tu extraterrestre favorito? ¿A ti no te gusta Dreamworks o sí? ¿Te gusta los carritos de juguete, y cuál es tu carrito de juguete favorito? 1. Si me gusta, y mi Kaiju favorito creo que sería Copperhead. 2. Si me gusta Ben 10, y mi Alien favorito yo creo que sería muy grande. 3. Pues me han gustado algunas cosas que ha hecho Dreamworks, como las películas de Kung Fu Panda, Hans, o la serie animada Jurassic World Campamento Cretácico. 4. Si me gustan un poco los carros de juguete, y mi favorito sería, el Rayo McQueen con el diseño de Cars 2. Ah, y con todo respeto, aquí te va un consejo. Aprende a escribir bien, porque cuesta entenderte. Siguiente. ¿Qué tipos de videojuegos te gustan más? Aparte de astro y falsedades frikis, ¿cuáles son los youtubers que más detestas? ¿Qué opinas de la censura? 1. Me gustan los videojuegos de aventura, acción, peleas, o carreras. 2. Los youtubers que más detesto, ya sea por lo que hacen o por lo que han hecho, son, CrashWiggy, DallasReview, Pablo Rosales, Germán Pérez, Alienada, o cualquier youtuber antiprogre, Tross, Josepe Agotzigelion, GibleReviews, y Ocio. 3. No me gusta para nada la censura, y pienso que actualmente está destruyendo YouTube, ya que ni siquiera te dejan expresarte o decir las cosas como se te da la puta gana, ni te dejan tocar los temas que quieras, o mostrar lo que se te ocurra, y lo peor es que ahora incluso te amenazan con quitarte tu cuenta. Bueno chicos, esas serían todas las preguntas. Sin más que decir, nos vemos.